El 20 de noviembre de 1845 se enfrentaron las fuerzas de la Confederación Argentina con tropas anglo-francesas que intentaban obtener la libre navegación de los ríos del litoral. Para impedir el avance de la Armada, 24 barcos se encadenaron de costa a costa. Los gauchos a caballo frenaron a los soldados de los barcos que lograron pasar las cadenas. La artillería patriota contaba de 4 baterías de 30 cañones y 2.000 soldados. La resistencia del gobierno obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos.